Hola, bienvenidos, esto es Pasa con un sede, Noticias Tunes y te contaremos las noticias más importantes de esta semana Si te has perdido algún episodio o quieres volverlo a ver, puedes encontrarlo aquí ¡Empecemos! Bueno, te cuento que la empresa Roster Teeth saca una nueva animación llamada Record B. Adizal Es la historia de una chica de 17 años que nos contará a través de unos videoblogs su vida de la niñez a la adultez y su gran sueño de ser una reportera Espero que disfruten esta animación y de esta fantástica historia ¿Has soñado o has tenido la intención de ir a la luna? Bueno, esta historia llamada Over the Moon nos presentará la historia de una niña muy pequeña la cual ha soñado con conocer a los dioses de la luna Esta producción realizada por Netflix y dirigida por Glenn en que en sus propias palabras ha dicho que este personaje se identifica mucho con él porque desde niño él ha tratado de contar esta historia miles de veces pero ahora que lo ha logrado, pues lo plasmará en esta película Espero que la disfruten y estén muy pendientes de la plataforma en Netflix Bueno, les presento una nueva animación que saldrá por la plataforma streaming Crunchy Worlds Esta serie que se llama Onis Equinox, es la primera producción que hace esta empresa Se trata sobre un chico el cual revive de la muerte y es elegido por los dioses como el campeón de la humanidad Veremos mitos y leyendas aztecas dirigida por una productora latinoamericana llamada Alexandra Esperemos que les guste esta animación y que la disfruten de esta historia tan fantástica de la cultura azteca Bueno, se recordarán el videojuego Cuphead Este videojuego con animación tradicional pues salta de su plataforma de videojuego a animación y una serie de la cual estará estrenándose en Netflix el próximo año Ahora se llamará The Cuphead Show Nos mostrán a través del Twitter de Netflix NX Solo le adelanto del proceso que están haciendo a través de la pandemia y de las voces que estarán interpretando a estos personajes Espero que la disfruten el próximo año ¿Alguna vez has sospechado de tu vecino? Que pueda que sea siniestro Bueno, el videojuego Hello Neighbor Nos cuenta la historia de un vecino que trama algo extraño Este videojuego tuvo una relevancia muy chévere porque en su versión beta muchos de los youtubers y streaming del momento jugaron por primera vez este videojuego y daba un poco de miedo Ahora sacó una animación que tuvo una recepción muy buena de más de 10 millones de visitas en su canal de YouTube realizada en animación 2D Esta animación pues es fantástica y es un poco similar a su videojuego pero es un poco más siniestra Espero que la disfruten la pueden encontrar en su canal de YouTube En la infinidad del espacio En la oscuridad de las estrellas Las naves USS de Star Trek Siempre muere la gente de abajo Nos preguntamos que les pasa Bueno, en esta animación de Star Trek Lower Decks veremos estas fantásticas historias de estos personajes doctores gente que limpia limpia a los muertos Ustedes también saben que pues toca dejarlos lugares limpios y espaciosos Esta animación es dirigida por el ganador del Emmy y escrito de Rickard Morty pues tendrá ese humor ácido y negro Espero que la disfruten a través de la plataforma CBS All Action Ustedes saben que en estos tiempos han ocurrido tragedias muy grandes entre ellas el abuso de poder de la policía en los Estados Unidos y también un poco de racismo A través del canal de YouTube The Global Gold Coldplay hizo una performance de Paradise utilizando animación rotoscopia y animación tradicional para homenajear a las personas que han sido personas vulneradas por sus derechos y lastimadas por estas cosas que se han ocurrido en Estados Unidos Y vayan a ver este video y apoyen a estas organizaciones las cuales están haciendo todo lo posible por evitar el racismo y el abuso de poder de la policía ¡Hey! Para las personas muy aficionadas al terror y aficionadas a las series web Bueno, este animador Hans sacó propiedades en el canal de YouTube una serie llamada Dead-Ed Esta serie pues tomó un corto pequeño pero ahora saltó a la gran pantalla de Netflix que se llamará Dead-Ed Una serie de animación la cual se estrenará el próximo año Esta serie nos contará la historia de Barney un chico el cual en su verano estará trabajando en un parque de versiones en la atracción de la casa embrujada pero en este sitio pasarán cosas supremamente extrañas y lucharemos contra las fuerzas del mar espero que les disfruten esta animación y estén muy pendientes de la plataforma Netflix Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales si se han perdido algún episodio o alguna noticia del canal lo pueden encontrar aquí en este en la en el botón de información Bueno, y ya me pueden seguir como Viendo Sil Yo soy Big Man y este es el mundo de Big Man ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil